La canasta, la canasta familiar ¿Qué cosa tan horrible? Mercar es imposible, me pienso suicidar Ya no se puede mercar con tres mil pesos Porque ya uno con eso no compra ni el costal Cuando uno llega a mercar en el granero Le dan dos pan de queso y una libra de sal Luego le dicen tranquilo son cien pesos No se asuste por eso que apenas va a empezar Está tan cara la libre mantequilla Que ni mandra que el mago la puede ya comprar Y ya tan dura está la horrible vida Que Diana y el fantasma se van a separar Como si fuera un viejo millonario No pido lo necesario y con miedo me comiendo a la mano de Dios Y apenas siento que el pecho me palpita Al ver que ese mercado ocupó en una chuspita En que envuelven el arroz Y ya en la casa le digo a la señora Estoy muy pobre mija, se me acabó el jornal Y ella contesta a este tranquilo negro Le echa mano a los huevos y me hace un aguasal Luego repone, no se salga de quicio Que yo lo quiero mucho, no se vaya a enojar Aquí le tengo la cuenta en los servicios Acuéstese temprano y madrugue a trabajar Esta canasta me tiene medio loco Me está fallando el coco, me siento enloquecer Todos los viernes no salgo del asombro Y un costal en el hombro me pone mi mujer Cuando uno llega a mercar en el granero Le dan dos pan de quensos y una libra de sal Luego le dicen tranquilo son cien pesos No se asuste por eso que apenas va a empezar Está tan cara la libre mantequilla Que ni mandra que el mago la puede ya comprar Y ya tan dura es tan horrible vida Que Diana y el fantasma se van a separar коo Lo que le llaman es tan horrible vida ¡Gracias!